El laberinto de los recuerdos. Emma, es una joven escritora que acaba de publicar su primera novela. A pesar del éxito de su libro, siente que algo no está bien en su vida. Tiene sueños extraños y recurrentes que la hacen sentir que está perdiendo su identidad y su memoria. Un día, Emma recibe una misteriosa invitación para visitar una mansión en el campo, propiedad de un hombre llamado Alex. La mansión es un laberinto, con habitaciones y pasillos que parecen llevar a ninguna parte. Emma acepta la invitación y una vez allí, conoce a Alex, un hombre enigmático y seductor que le ofrece la oportunidad de descubrir la verdad que hay detrás de sus sueños y sus recuerdos perdidos. Emma descubre que Alexander es en realidad un científico que ha desarrollado una tecnología para manipular los recuerdos humanos. Alex le ofrece la oportunidad de borrar sus malos recuerdos y empezar de nuevo. Pero ella se da cuenta de que su pasado es lo que la hace ser quien es, y decide enfrentarse a sus miedos y recuperar sus recuerdos perdidos. Finalmente, Emma encuentra la salida del laberinto y descubre que ha sido parte de un experimento para probar la tecnología de Alex. Decide utilizar su experiencia para escribir su próxima novela y compartir su historia con el mundo.